Bienvenidos a unoreciclaje.com Trituración de residuos mixtos óptimo Este triturador KAS modelo Tyron 2000 XL 2.0 está ubicado en una planta de reciclaje en Ruhr, Alemania, para la trituración y procesamientos de residuos comerciales. El equipo cuenta con una configuración de herramientas y programas específicos para un óptimo resultado. Concretamente en esta planta se trabaja principalmente con residuos comerciales mixtos con una alta proporción de plástico film y cartón. Gracias por ver el video. El objetivo principal es la clasificación automática. El plástico film y el cartón no deben ser más pequeños que una hoja DIN A4, pero al mismo tiempo no deben ser superiores a 500 milímetros. El problema que tenía el cliente con su anterior triturador del otro fabricante es que el material se comprimía y envolvía parcialmente durante el proceso de trituración, esto le generaba el problema de que el material no podía separarse completamente para su reciclaje. La solución con HAAS se debe principalmente a que sus ejes de trituración trabajan de manera asíncrona, el material se abre mejor y por tanto se puede clasificar y separar de manera más efectiva con un aumento significativo en la tasa de reciclaje. Ahora se destina a reutilización del material en lugar de incineración. Para más información, visite la página web www.unoreciclaje.com www.unoreciclaje.com